Muy buenas amigos, se está comentando mucho en estos días si puede tener influencia el efecto halo en el caso de Daniel Sancho. Así que bueno, en comunicación no verbal estudiamos a fondo el efecto halo. Así que voy a comentaros para que no lo sepáis en qué consiste este efecto. Es un sesgo cognitivo. ¿Qué significa esto? Pues que por evolución humana el cerebro de las personas tiende a veces a coger atajos y con poquita información llega a conclusiones que muchas veces son incorrectas. Una de ellas es el efecto halo. ¿Qué es? Pues algo tan sencillo, yo creo que tan injustificado y tan absurdo, que cuando vemos a una persona atractiva, ya sea chico o ya sea chica, tenemos la tendencia natural a otorgarle otras cualidades positivas, además de la de su atractivo. ¿Qué pasa? Pues que en el caso de Daniel Sancho, efectivamente, yo sí considero que puede tener influencia este efecto halo. Porque como el chaval es atractivo, pues las personas que le observan pueden pensar, por ejemplo, que puede estar justificado lo que está haciendo o cualquier cosa parecida que realmente le pueda influir positivamente a él. Algo que solamente viene justificado por su propio atractivo físico. Fijaos qué curioso es el efecto halo. ¿Vale? Venga, un abrazo muy grande para todos.